¿Dónde vamos a ir? ¡Hala! ¡Bzm! ¡Przm! 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 ¡No! ¡Que tal Raúl? Así he visto la otra vez, lo que han hecho ¡Viva! Lobo, ¿como has puesto el disco? Vamos a hacer cáliz. ¡Está listo! Ahora sí, ¡loos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lobo! ¡Siguele al Lobo! ¡Siguele al Lobo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, chequea! ¡Lobo, habla! ¡Suscríbete! 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 ¡Lobo, habla! ¡Logo, habla! ¡Será listo! ¡Sal�� REPAY! ¡Vámonos! ¡Vaya, se abajaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se perro! ¿Qué ha hecho el chique? ¡No le perro nada! ¡No le detenemos! ¡Puedo carro! ¡Ah! ¡No le oxy! ¡No le oxy! ¡Se subió! ¡No le ¡No le entonces! Hola, hola, hola hola, hola mira, queda carro hola, ¿pasaste esto? jajaja, ¡bué-da-la! ¿que no has bajado? ¿Fuera él? 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 a ver este huevo 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 suelta a ver este huevo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!